de AM original, nos vamos en el torrente, torrente de Zapatero le corresponde la salida y poner el tema de Zapatero y a través de tu estación radial 1180, AM original al profesor Zacarías Marín Hernández Mariotto, Castrellón, José Porgusto, Helio Daiprua, tenemos revista de nosotros a la venta en la tarima ¡Gracias! 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 La utilizó Calderón, la utilizó Calderón, siendo de las letras dueño al plasmar la vida es sueño y los sueños, sueños son ¡Gracias! ¡Gracias! También Fray Luis de León, en su poética hazaña, López de Vega en su entraña, la guardó como un tesoro, y otros del siglo de oro, de la madre patria España ¡Gracias! 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 Tanto reconocimiento, tanto reconocimiento Igual que publicidad, agentes de calidad, genios de acontecimiento Y aquella novela cuento, de un escritor que sabía Tantos libros que la hacía, pa' pronunciar con su verbo Pa' que queden los recuerdos del líder Gabriel García Vaya, ahí vamos muchachos José Augusto Brasen Vaya Cantrellón, Chariotoniento La gente de San José De San Francisco Saludo cordial Van a tener que invitarme a San Francisco de la Montaña Porque yo no conozco San Francisco Ni Santa Fe tampoco Ahí vamos ¡Ah, bah, 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 ah! Y morena, con la mañanita, oiga la mujer bonita, oiga la morena, oiga la fulita, oiga la morena. Nacen mis versos románticos, viajan a ser específicos, por las olas del pacífico, y la brisa del atlántico. Siempre proyecto mis cánticos, cuando Vicente Espinel, también de García y Graviel, le decía que en forma pésima, porque proyecto la décima, con mi pluma y un papel. Ah no, hágale un piquetito, el colega Antonio Plutón, el saludo. Ah no, no, Plutón no. Saturno, Saturno. Ya Plutón no existe. Saturno sí. Giovanni Camarena. Colegas, digna. Eladio Vega, Cortés. Vaya, don Mario Cortés. Décima es la ensaladilla, Bisueti, décima es la ensaladilla, Mucho antes de la espinela, que iba marcando su estela, con la famosa octavilla. La décima es la semilla, de los célebres juglares, que iban por los lugares, difundiendo la poesía. Y el mestre de juglaría, con arraigos populares. No, 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 no. Y el insecurity, rosalera, con la famosa lámica, que iba marcando su estela, con el de la naturaleza. Y el mestre de jugulador. Ay, morena, después de Julián Gallardo Después de Julián Gallardo, el gavilán colorado Chachichombón fue formado, su respaldo y su aguinaldo El poético Gerardo, quiso venir a la villa Y engendrar la semilla, pa' ser yo González Ruiz Pero yo no conocí, a quien fue Aniquimilla Ay, hombre Ay, morena Con la mañanita, oiga la mujer bonita Doña Gabriela Mistral Con su brasa me saluda Y ya está Martín Aruda Y bebo en su manantial Con mi pluma proverbial Con mi pluma proverbial Hago conmigo en el instante Porque siempre al instante yo proyecto imaginación Mi pluma es la embarcación Y yo soy su tripulante Amado, muchachos No sea gusto Hágale un piquetín Como de medio guiñete Para que lo goce la gente Del tamborito de los loquerones Para Bexy Humberto García Hágale un piquetín Hágale un piquetín Hágale un piquetín Qué admirada de los hombres Ay, querida de los hombres, caminada de los hombres, perseguida de los hombres Y a mí sí me están matando los sentimientos del agua Décima es Juan de la Encina, Marín, décima es Juan de la Encina En el siglo V que en los villancicos ve una estructura divina Es la inspiración genuina del marqués de Santillana Que en sus coplas engalana al poético lenguaje Con un ilustre personaje de la letra castellana Ay, después que José Martín le escribe a Cuba y el agua Al cerro del Canajagua fue Sergio González Ruiz Cuenta el indio naborí que en ese evento casual Al compás instrumental se hicieron tantos esfuerzos Para calibrar los versos de mi Gabriela Mitral Así es Vaya, hecha muchacho Mario Tonieto Castrellón En su propio Caminito Entre That Buen M 演 Comun Ay, morena, por la mañanita, oye a la mujer bonita, oye a la mujer bonita, lástima que no me quiera, esas son mentiras mías, yo si tengo compañera, la morena, la fulita. Mi décima siempre avanza, cual un concel en su trote, mas si enfoco al Quijote, y a su aliado Sancho Panza. Y es tanto lo que alcanza, con una cuarteta bella, la metonimia con ella, el hiperbatón o anáfora, también le pongo metáfora, y la libre prosopopeya. Ay, diez octosílabos versos, diez octosílabos versos, con las rimas consonantes, y hasta Miguel de Cervantes, la empleó con ingenio terzo, con españoles diversos, llegó a esta tierra risueña, haciendo una reseña, de Fernando y de Isabel, y de Vicente Espinel, fue la hijastra más pequeña. Ey, es necesario que cante, es necesario que cante, de la Biblia de Piú 12, pero es que nadie conoce, el idioma de Cervantes. Analgésico cantante, que calma mi melodía, con tanta mi sinfonía, a través del universo, porque se le llama el verso, al reino de la poesía. ¡Vaya! ¡Hacha, muchachos! ¡Con su gusto, brose! ¡Ahí vamos! ¡Aploma la ina! ¡Cuándo se llega el 3 de octubre, hombre! ¡Ganando tu piones con tiempo! ¡Hacha! ¡Adiós, tu nieto! ¡Hacha, castellón! ¡Con su brose! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Morena! Por la mañanita, ay a la mujer bonita, ay a la morena hermosa lástima Que no me quiera yo, 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 yo Ya a la morena Yo quiero brindarte amores, pero no como usted quiere Acepta mis condiciones, si es verdad que usted me quiere Yo quiero brindarte amor, pero no como usted quiere Acepta mis condiciones, no quiero amor con papel La juve, ayayombe, la morena, ayayombe, la fulita Oiga la mujer bonita, me la llevo pesquita Mi décima es complicada Con el hiato la sin érisis Y si le enfoco la diérisis, la formo más figurada Pero es tan transportada, cual contemplar el aleaje Y cual mirar el paisaje, tan autóctono y genuino Al estilo campesino, que es mi típico lenguaje La votaste ¡Loco, tarro! ¡Viene, Nicolás, viene! Y si no, que venga en el terrero ¡Socio! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Gracias! 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 Todavía me quedan unas revistas en el carro en Zacarías ¡Oye, sí! En Andrantes estaban a dos Balboas Ahora a unos 50 solamente ¡Donpe, guitarras! ¡Violencito! Para mi gran amiga Raquel Medina ¡Es para ti, cariño! Muy bien, fuerte el aplauso a los artistas de Tarifa Miguel Tonto, Cervén Sandras, cumpleaños de Martín González